Que tóxico, repito mi privacidad, que mi guasano tuyo va a salir a tu intensidad Que intensidad y que intensidad, le voy a meter un entrayo en el cel si tu no me lo das Déjame revisarte el celular, a ver con quien tu esta hablando Tu esta loco tu compras solo en el pa esta revisando